¡Adrián Mancilla, en su conjunto! ¡Buenas noches, chicos! ¡Buenas noches, chicas! ¡Que se venga y que se quede la melodía nomás! ¡Porque llegó desde Buenos Aires la banda de Adrián Mancilla! ¡Y hay que prenderse al baile! ¡Hay que prenderse a la joda! ¡Porque estamos de fiesta por Montequemado! ¡Y hay que prenderse al baile! ¡Para que van saliendo los bailarines a la pista! ¡Y hay que prenderse al baile! ¡Ven a los muchachos! ¡Ven a los muchachos! ¡Ven a los muchachos! ¡Aprenderse! ¡Aprenderse! ¡Aprenderse a la joda! ¡Aprenderse a la zona no vivo! ¡Adrián Mancilla! Y se puso linda la fiesta por monte quemado No se quede con ganas de bailar compite Méntase a la fiesta nomás Y estoy queriendo, estoy queriendo irme a la fiesta a bailar a ver Porque llegó el chamamentivo Y venimos con olorcito a corriente Y pensar que hace un ratito andábamos por Goya Aquí también se baila el chamamé ¡Feliz día trabajadores! ¡Feliz día trabajadoras! Recibimos y festejamos el Día del Trabajador ¡Oh, compadre Cuchecito, mira cómo lo hay! Chamamé, 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 chamamé ¡Oh, qué! Ahí están los amigos presentes La barra del maján ¡Oh, varón! Para mi amigo Uxia Que anda en los vagos de monte quemado Y yo me voy a quedar en la fiesta, Adrián No me voy a perder de bailar con estas mujeres ¡Apriente usted que puede, compañero! Y no tenga miedo, no le tenga miedo a la dama ¡Llévala, llévala! ¡Opa! ¡Y se está llenando la vista, se está llenando! ¡Hacelo sonar un sonido enorme, así lo sonar ¡Zapa! ¡Zapa! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Vamos, la familia Suárez! ¡Viva la selva chaqueña! ¡Opa! 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 Sangre caliente Bañando el canto salitre El puente de la traición Corrientino hasta la muerte Dios vendida su valor Alumbrando en cada rancho La bondad de su favor Yo te riendo este homenaje Enjudando un lagrimón A vos Isidro Velázquez Y esto sigue, y esto sigue Sonido norte Y se prendió fuego la pista ¡Ale, ale, ale, ale! Mira como me lo bailan Esos gurisitos, vean Bailalo, Daniel Araujo Bailalo Oh, Dani querido Miralo donde se subió el atrevido ¡Eso! ¡Ahora! Lindo me los bailan Lindo me los bailan ¡Oh, varón! Y no me quiero ir de monte Quemado sin bailar Sin ella, Adrián ¡Vamos los tomadores de cerveza En la noche! ¡El Sabucay! ¡El Sabucay! ¡Aprentale la escuela! ¡Aprentale la escuela, Santi! Porque está soñando en vivo La banda de Adrián Mancilla ¿Y qué está pasando con los muchachos Que hay guayas Bailando solas en la pista ¡Arriba a bailar, ché! ¡Dale, chuchú! ¡Métete en la pista, compañero! ¡Oh, vení a agarrar la guitarra Que yo salgo, eh! Para los hermanos Pereira Presente La Barra del Maján ¡Oh, departamento al Berlín! Voy a contar una historia Que la escuche de mi padre Voy a contar una historia Que la escuche de mi padre Un domingo por la tarde En la rueda del fogón Es una historia olvidada De un viejo tropero errante Que vaga por las pitadas De los montes de esa región Aquel hombre ya volvía cansado Con largo viaje Vestida de negro traje Una mujer le salió Sorprendido y asustado Junto a un resto de coraje Y mirando su ropa Su nombre le preguntó Yo soy la dueña del monte Y vengo para llevarte Hasta aquí no me llegaste Tu vida se terminó Tienes que entregarme el alma No hay tiempo para esperarte Y si intentas escaparte Habrá un castigo peor ¡Vente a la mierda! ¡Vente a la mierda! ¡Vente a la mierda! ¡Dale Isma! Usted tiene que bailar desde los buenos Aprende ahora usted que puede El saludito para la gente de Córdoba Villa María presente Para los amigos del sonido Oh, sonido norte de Córdoba Dale, 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 dale Dale a la joda, dale a la joda, dale Vete, compañero Que el lunes periado no se terminó Porque está sonando en vivo Abriar mancillas Y que se venga Y que se quede nomás la melodía Por los padros de monte quemado Y dicen que monte quemado se baila hasta el amanecer La noche del whisky La noche del whisky, la noche del whisky, compañero Así me gustan los bailarines Con una sonrisa en la cara V ñ 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 – ñ 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 fw ñ 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 ... ñ 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 Cuando te tenga en mis brazos, mi amor, hasta el amanecer, hasta el amanecer, recibe, mentirle un poquito aunque sea. Cuando te tenga en mis brazos, ya no te dejaré marchar, estarás conmigo, hasta el amanecer, quisiera volver como ayer. A tus brazos, a tus brazos, sentir tus caricias, tu voz, hasta el amanecer, hasta el amanecer, haremos, haremos el amor. No te marcharás, haremos el amor, hasta el amanecer, hasta el amanecer, haremos, haremos el amor. No te marcharás, haremos el amor, hasta cuando mi amor. Mita, 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 un beso a la gente, mita, 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 y está prohibido bailarse en la noche, mita. Música sin cortes. 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 Aprender. 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 Y los baila, 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 los baila Venga que huele alto ese cosito Para vos, Dani Y no se está escuchando el sapucay de los trabajadores El sapucay de las trabajadoras Y así me gusta la poda Adriana Con buenos bailarines y con lindas bailarinas Con aprecio te dedico a vos Sonido Tocale un lindo chavamecito para mi amigo ahí, míralo Así suena la banda de Adriana Mancilla Baile, 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 chuchu, baile Porque nos vamos para Santa Cruz A visitar a mi amigo Boleda Esa bucay de esa guayna es bello, Adriana Mira como se amanea también Metele, 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 la joda Metele, 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 metele Y para nuestros amigos de Salabina Mira,sa na' 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 Mira como lo baila el coco Mira como lo baila el coco ¡Llámame en vivo! ¡Zapa! 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 ¡Hola Barra de los Suárez! ¡Andan tomando lindos! ¡Ahí te voy, Don Suárez! ¡Ahí te voy! ¡El aplauso que se escuche bien fuerte! ¡Bien, pero bien fuerte para todos los bailarines y para todas las bailarinas de Monte Quemado, Santiago del Estero! ¡Che! ¡Feliz día trabajadores! ¡Feliz día trabajadoras! ¡Adrián Mancilla en vivo para todos ustedes! ¡Llegando desde la provincia de Buenos Aires, pero venimos recién llegadito de la gira por Corrientes! ¡Sonido Norte! ¡Los hijos de Costa, Batel, Corrientes! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Anduvimos por ahí cerca, che! ¡Anduvimos por Goya, por San Roque y Curuzú, Cuatiá! ¡Aguante Goya! ¡Aguante Goya, dice! ¡Oh! ¡Mirá los correntinos presentes en Santiago del Estero, más precisamente! ¡En Monte Quemado la gente de Salta! ¡Beltrán! ¡El Quebrachal salta presente! ¡Las chinitas ahí que se están haciendo y el hacha bailando también! ¡Le vamos a meter chamamé! ¡Y le vamos a mandar un saludo especial! ¡Aguante tacos, sí señor! ¡Le vamos a mandar un saludo especial a nuestro animador del grupo! ¡Que ha sufrido un accidente justo el jueves, viernes, cuando estábamos por salir la gira! ¡Y se quedó en Buenos Aires internado, se descompensó y bueno, tuvo que dar por allá! Así que le mandamos un abrazo grande, un saludo grande para nuestro compañero Dani Araujo ¡Vamos a seguir bailando! ¡Esto que dice más o menos así, metele chamamé! ¡No va! ¡Opa! ¡Frenámelo el caballo Pablo! ¡Eso! ¡Que no se vaya, que no se vaya, lléguelo cerquita nomás! ¡Y ahí se viene el zapoteo! ¡Bailalo, Sonido Norte, bailalo! ¡Porque está sonando en vivo! ¡Mariana Mansilia! ¡Y ahora es tu oportunidad de sacarla a bailar, eh! ¡Ahora! ¡Sácale el poncho, sacale el poncho, como dijo Sergio! ¡Ese pasito me gusta! ¡Mira cómo lo aplaude el changuito, ven! ¡Y le seguimos metiendo chamamé a la noche de monte quemado! ¡Y nos estamos despidiendo, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Muchísimas gracias, monte quemado! ¡Ha sido un gusto llegar por estos pagos y dejarle un poquito de nuestro chamamé! ¡El amigo animador! ¡Así pasó el show en vivo de Adrián Mancilla! ¡Por los pagos de monte quemado!